La habilidad es a la astucia, lo que da destreza a la estafa. Nicholas Chamfort La definición es cualidad de astuto. La etimología viene del latín astutia. Que se deriva de la misma palabra. En el divalor sería el engaño. La razón, acción y efecto de engañar. Falta de la verdad en lo que se dice, hace, cree, piensa o discurre. Se caracteriza por una mente abusada pero dirigida por una mala intención. Un medio o una herida emocional. Se busca el bienestar propio en perjuicio de los demás. Por lo que se termina violando la ley natural según lo que doy recibo. Así que, en último término, no es una actitud verdaderamente astuta. Ya que acarrea resultados indeseables de nuestra vida. Que tal vez no se manifiesten inmediatamente pero que terminarán madurando. Los atendentes vienen desde la violencia y delincuencia durante el siglo XIX. El siglo XIX aparece en el siglo XIX. Como un amplio lapso de inestabilidad iniciando por la independencia que se consumó en 1821. A partir del cual el territorio mexicano se vería a merced de los proyectos políticos de uno y otro bando. Lo que hundió al país en diversos y sucesivos conflictos que afectaron a grandes porciones de su territorio. Pues como un buen colega mío alguna vez dijo, hubo lugares donde se disparó un solo tiro. Recursores. Esto se implica con el señor William Blake que nació el 28 de noviembre de 1757 y murió o falleció el 12 de agosto de 1827. William Blake fue un poeta, pintor y grabador inglés. Aunque permanecía en gran parte desconocido durante el transcurso de su vida, actualmente el trabajo de Blake cuenta con una alta consideración. De que siempre fue muy astuto en la forma en que se desarrollaba en sus áreas de trabajo. Las características vendrían siendo la inteligencia y la habilidad, aunque estas pueden desencadenar a muchas más. La inteligencia, habilidad y destreza y experiencia. Y la habilidad, gracias a la destreza en ejecutar algo que sirve de adorno a la persona, como bailar, montar a caballo, etc. La habilidad es aquella acción que podemos hacer fácilmente sin un mayor esfuerzo. Muchas personas utilizan la astucia para robar o engañar a otros, lo cual simplemente no está bien y no es el ejemplo a seguir respecto a este valor. Asimismo, hay otros que por medio de la astucia logran que las personas alrededor tomen caminos de éxito por medio también de la persuasión. La astucia te permite a ti mismo ver los buenos campos, reconocer buenos caminos y las técnicas correctas para lograr tus sueños. Vienen los tipos que son el artificio y el ardil. El artificio es arte, primor, ingenio o habilidad con que está hecho algo. Procedimiento medio ingenioso para conseguir encubrir o simular algo, medio empleado mañosamente para el logro de un intento. El ardil es mañoso, astuto, sagaz, valiente, intrépido y denonado. Las ventajas es inteligente prevenir consecuencias de las acciones. Conocer y manejar a las personas para bien o mal. Arriesgado y cínico. Las desventajas vendrían siendo que las personas lo pueden utilizar para engaños, ardir. Y esto puede tener ausencia enamorada. Los elementos serían agudos, hábiles para engañar o para evitar el engaño. O para lograr artificiosamente cualquier fin, ingenuidad o habilidad para prevenir lo que va a suceder e inteligencia. Aplicaciones. En personas que su racionamiento está bien y puede aplicar las habilidades de los astutos. En los delincuentes, ya que la astucia también se puede utilizar para engañar. En los comerciantes, para que las personas compran sus productos. Ejemplos. Cuando una persona empieza a razonar bien las cosas que va haciendo día a día y busca una forma de hacerlas más fáciles. Que lleva su vida cotidiana en la lógica. Los delincuentes siempre se han demostrado astutos al cometer sus clientes con pocas evidencias. Claro o no todos. Y esto no implica que lo tengamos que usar para ese fin. Los comerciantes siempre nos dicen una frase que llame nuestra atención. Y son astutos al hacer eso y ahora que compremos sus productos ya que ese siempre va a ser su fin. Frases. No hay cosas que hagan más daño de una nación como el que la gente astuta pase por inteligente. Francis Bacon. El más astuto parece siempre más fuerte. Fredo. Por primera vez se sintió acosado por el animal de la soledad. Bicho astuto. De Feldman, Granville, Goddhaus. ¿Ya lo pensaste? La astucia es una habilidad que muchos pueden desarrollar pero nadie se da cuenta de lo que puede llegar a alcanzar. No siempre la respuesta va a ser la fuerza lo que nos libre de problemas. Es solo que tenemos que razonar bien las cosas antes de actuar. En esta liga podrás encontrar un video motivacional para poner en práctica el valor de la astucia. Conclusión. El valor por el cual la persona se esfuerza constantemente para dar a los demás lo que es debido de acuerdo con el cumplimiento de sus propios deberes y de acuerdo con los derechos personales. Es de la que a quien lo que le corresponde de si António Machado el hombre a quien el hambre de la rapiña acusía. De ingénita, malicia y natural astucia forma la inteligencia y acaparó la tierra y aún la verdad proclama supremo ardil de guerra. Mi nombre es Daniela Irín Quiroso Bando. Vengo, estoy estudiando el CBT-103 Laboratorio Clínico Primero VVC. Y como empecé el término, la habilidad de la astucia es lo que le destreza la estafa. De Nicolás Chanford. Muchas gracias por ver este video. Gracias por ver este video.